... Esta escuela está en obra, nosotros lo que marcamos muy bien en esta escuela es que debería haber una señalización del lugar donde está en obra, que diga alerta, no pasar, porque la realidad es que no se puede dividir el lugar donde está en obra, donde están los chicos, solamente por un pizarrón. Lo que encontramos es que los matafuegos, por ejemplo, no tenían oblea, así que no sabemos si estaban cargados o no, por todo lo demás. Bueno, la escuela está un poco sucia, pero bueno, puede ser por el tema de que están en obra, y cables expuestos que entendemos que están sin electricidad porque también esto es una escuela que está en obra. Por cierto, hoy estaba responsable de nivel, justo esperándome, tiene otras sedes, entonces por eso pude ingresar. En casos anteriores, en otras escuelas, si no estaba responsable de nivel, él no podía ingresar hasta esperarlo. Nosotros vimos en las escuelas de la calle Letonia y Antártida, Argentina, que es la zona de retiro, ahí encontramos una situación edilicia bastante comprometida. Cables expuestos, baños inundados, sin personal de seguridad, hasta el momento que nosotros llegamos. Esa escuela, teníamos una escuela primaria o una escuela media. La verdad, la situación edilicia ahí es bastante comprometida y hay riesgo porque los cables están muy expuestos, por ejemplo, y se enchufa desde afuera, digamos. O sea, si cae agua de lluvia sobre esos cables, realmente corre peligro la seguridad de los niños. También fuimos al polideportivo de la avenida Suárez, al 1800. Ese polideportivo está en la zona de Barracas. Ahí nos encontramos que los niños comían afuera, son adolescentes, comían afuera. La cocina reunía las mínimas condiciones de seguridad. Y a su vez nos encontramos con baños que estaban en un estado lamentable, no inundados como la calle Letonia y Antártida, Argentina. Había baños donde había colchones con olor a orín, telas de araña. Ayer, por ejemplo, nos comentaba en una de las escuelas que no me dejaban entrar y que tenía que esperar a la supervisora responsable, que bueno, que como por todo material didáctico había mandado dos crayones y cuatro mazos de cartas, ¿no? Como para jugar. Y tres pelotas para una escuela donde había más de 100 chicos. Entonces, bueno, son estas cuestiones que me parece que después de numerosas recomendaciones que hizo la Defensoría del Pueblo con respecto al estado de inicio de las colonias que dependen del Ministerio de Educación, esto no debe volver a ocurrir. Y tampoco debe volver a ocurrir que yo tenga que esperar a un responsable de nivel para poder ingresar a un establecimiento público porque, digamos, mis atribuciones como defensora y que están en mi credencial y que están en la ley 3 me hagan prohibir la entrada o me hagan esperar tanto tiempo para ingresar y verificar y poder decirle al Ministro de Educación que teníamos una reunión pendiente para comentarle todas estas situaciones por las cuales pasa el programa de vacaciones en la escuela.